con fe y devoción a nuestra mamita virgen inmaculada concepción de maría madre mía desde que amanece el día bendíceme en lo rudo del trabajo ayúdame si vacilo en mis buenas decisiones fortaléceme en las tentaciones y peligros defiéndeme si desfallezco sálvame y al cielo llévame amén los presidentes dos mil veinte dos mil veintiuno de la confraternidad moremada central Pedro Tumi de Lampa señor Marco Antonio Quispe Prado señor Alicet Mayumi Supo Zapata e hijo Dioset y su junta directiva de plana mayor vicepresidente Riberto Idme Añari secretario Pedro Añari y esposa Ana Colca tesorero Henry Ramos y esposa Jacqueline pro tesorera Clara pasa a pasa pro secretario Guadalupe Miranda Coila vocal primero Clebertumi Miranda vocal segundo Karina Añari Quisocala vocal tercero Isaac Ochoa y esposa Lucy fiscal primero Martín Pari Pinto fiscal segundo Wilfredo Molina Quisa comaditas, comaditas les quedamos profundamente tal este 8 de diciembre para que nuestro conjunto Morenada Pedro Tumi siempre queda en nuestro recuerdo y cada uno de ustedes serán invitados para el día 8 gracias comaditas compaditos estarán totalmente invitados para ese día compadres o madres socios simpatizantes del conjunto Proclórico Morenada Central Pedro Tumi quedan muy cordialmente invitados para el 8 de diciembre que se realizará una misa virtualmente a las 8 de la mañana saludamos afectuosamente a nuestros alferados ingeniero Jorge Umpiri Aquise que en paz descanse y que de Dios goce y esposa Elsa Condoria Pasa e hijo de Nilsson, Alexandre y Esmeralda con fraternidad Morenada Central Pedro Tumi los presidentes, junta directiva, alferados, socios, simpatizantes y fraternos invitan a una misa virtual que se efectuará el día martes 8 de diciembre a horas 8 de la mañana en el Templo Santiago Apóstol de Lampa y se transmitirá en la plataforma de Facebook Live los presidentes se valen de la presente para expresar anticipadamente su profunda gratitud por su gentil asistencia así como reiteran los sentimientos de su más distinguida consideración al compartir su hacendrada fe y devoción a nuestra Virgencita Inmaculada Concepción de María Dios los bendiga para seguir cultivando nuestra fe, tradición y costumbre Ciudad Rosada de Lampa, diciembre del 2020 este evento será documentado a través de las cámaras profesionales de Everly Studios International Ever Saravia siempre en los mejores eventos